Hola amigos bibliófilos y hoy toca una lista de libros random escritos por mujeres Pues sí, llega octubre, llega un mes en el que existe la iniciativa Leo Autoras, octubre que es una iniciativa para leer a escritoras en libros escritos por mujeres y la verdad es que yo no sé si voy realmente a cumplir esta iniciativa o este reto porque es que yo no sé lo que voy a leer mañana y además hay ciertos libros que igual quiero leer y yo qué sé, no sé si lo voy a cumplir, intentaré mirarlo, intentaré que si tengo dudas el siguiente autor sea una autora, pero es que de verdad no puedo saber si lo voy a cumplir o no pero lo hice en septiembre, en septiembre lo hice, en septiembre solo he leído autoras ¿vale? son autoras, eso debería contar, ¿no? eso debería contar para algo pero total, que si sois personas que no saben si lo van a hacer o no pero podrían mirárselo y tampoco tienen una lista de qué autoras poder leer o no tiene una idea pues bueno, aquí os dejo una lista de libros y de autoras random que no es el único porque Mikey ya hizo una lista con sus libros también Lua Lunera hizo otro vídeo con qué libros iba a leer Magrat creo que tiene un post en su blog y el tuit de La Nave Invisible también ha hecho una recopilación de entradas de blog de gente que también ha puesto sus listas de autoras y quiero decir, por listas no va a ser, ¿vale? tenéis listas... un huevo todas las que queráis y más por si teníais dudas aquí hay una más os vais a aburrir de autoras y bueno, sin más, empecemos y empecemos con fantasía y por supuesto con la emperatriz Úrsula Caleguin y su ciclo de Terramar porque es buenísimo y porque tuvo una gran influencia en el género oh sí, ha habido muchos autores copiando vilmente conceptos que Leguin creó en esos libros pues a mí no me gusta pues me parece muy bien a mí sí, y por eso la recomiendo también podréis mirar la serie Crossroads de Kate Elliot pero si no me equivoco, sólo está en inglés algo un poco más fantasía clásica sería la trilogía de El Señor del Tiempo o su continuación, La Puerta del Caos, de Lewis Cooper pero de ella siempre me gusta mencionar Espejismo porque es un libro cortito, autoconclusivo que va más sobre relaciones de pareja que sobre profecías en un mundo de fantasía ya que hablamos de crear fantasía que va sobre otra cosa Jonathan Strange y El Señor Norrell, de Susana Clark magia en la Inglaterra de principios del siglo XIX una metaficción que utiliza la forma de pastiche para crear la ficción de un mundo nuestro mundo real, si hubiera existido magia magia de verdad mezclando fantasía e historia también tenemos la versión en clave femenina del mito artúrico de Marion Zimmer Bradley en Las Nieblas de Avalón y aquí estamos Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute porque también tenemos grandes obras de fantasía en castellano y creedme, es un gran libro y claro, después de la fantasía toca hablar de la ciencia ficción porque no sé vosotros pero mis conexiones neuronales funcionan así está muy en boga ahora el cuento de la criada de Margaret Atwood que leí hace poco y lo recomiendo pero vayamos a los clásicos más clásicos y mencionemos Frankenstein de Mary Shelley considerada la creadora del género de la ciencia ficción si no se cuenta el mundo resplandeciente de Margaret Cavendish es también producto del romanticismo y tiene partes de puro misterio gótico el misterio gótico no es precisamente mi género favorito pero es predominantemente femenino diríamos y tuvo mucha influencia posterior al ser antecedente de otros géneros un ejemplo del género bien hecho es la cámara sangrienta de Angela Carter que se trata de una recopulación de cuentos clásicos pero contados desde una perspectiva femenina con el componente sexual y cruel de estas historias realzados y la edición de sexto piso está ilustrada por Alejandra Costa así que está muy bien añadiendo un componente más de terror y comentario social tenemos siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson una historia claustrofóbica de dos hermanas que viven más o menos encerradas en la casona de su familia entre la locura y los prejuicios una historia de terror más clásica es la maldición de Hill House o la casa encantada de la misma autora y que salvo sorpresa será la lectura de octubre del club hijas de Mary Wollstonecraft ¿veis? todo está conectado en esa misma vena de tensión psicológica malrollera tenemos diez negritos de Agatha Christie no es que la profundidad psicológica fuera su fuerte pero creo que en esta historia consigue muy bien ese halo de misterio e incertidumbre que va poco a poco minando a los personajes y ya que estamos pasemos al mar del misterio clásico y a las cuatro grandes reinas del crimen Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Marjorie Allingham y Nayo Marsh en mi opinión quien tiene los mejores puzles es Agatha Christie pero si queréis una historia de detectives clásica y muy ligera un asesino en escena de Nayo Marsh es una buena opción y según queréis algo aún más ligero con una señora Fletcher más joven, británica y con más mala leche podéis echarle un vistazo a las novelas de M.C. Bitton protagonizadas por Agatha Racing yo me leí Agatha Racing y la jardinera plantada y es muy entretenida igualmente sencilla es Una chica con pistola de Amy Stewart que se basa en una historia real ocurrida en 1914 con la que se topó la autora y se centra más en la relación de las hermanas que en el caso policíaco que si queréis caso detectivesco más en serio os leéis El gusano de seda de Robert Galbraith Robert Galbraith no suena muy a mujer tal vez no pero es el seudónimo de una una tal J.K. Rowling seguro que nunca habéis oído hablar de ella y ya en novela negra, pura y dura tenemos a Patricia Highsmith con las novelas protagonizadas por Tom Ripley de las cuales me leí la primera cuando no se titulaba El talento de Mr. Ripley sino A pleno sol pero también escribió Carol una historia de amor lésbica que yo personalmente no he leído pero sí lo hizo una amiga mía y que me da pie para hablar de El lustre de la perla de Sarah Waters a mí mis amigas lesbianas me iniciaron en la literatura lésbica con este libro mis amigas lesbianas suena a grupo de pop rock y añado el color púrpura de Alice Walker porque a diferencia de otros yo no tengo dudas de que la protagonista Sally es lesbiana y porque un poco de interseccionalidad es buena que esta selección está siendo un campo de lirios blancos relacionada con estas dos novelas puedo mencionar La ternura de los lobos de Steph Penny sí, a mí al final no me gustó porque no termina pero hasta entonces es un buen libro nos habla de colonos canadienses en el siglo XIX sobre colonos pero en este caso estadounidenses también suele hablar en alguna que otra novela Willa Cather Willa Cather es considerada uno de los mejores escritores estadounidenses y lo digo así porque si dijera una de las mejores parecería que sólo cuenta en categoría de mujeres y no, comparado con hombres también es buena he leído varias novelas suyas y pioneros creo que es la más fácil de leer pero yo le tengo especial cariño a Safira y la joven esclava que es la primera novela suya que leí y que hablando de tiempos pasados hace una crítica de la esclavitud sin discursos pero de forma clara De tiempos de antaño habla también Desde que el mundo existe de Rachel Phil que es un melodrama con sabor muy clásico que nos habla de la amistad de una mujer desde la infancia hasta la edad adulta con los hijos del hombre a quien su madre sirve tiene parte que es más bien literatura infantil o juvenil porque nos habla de esta etapa de sus vidas y claro esto daría pie a hablar de la literatura juvenil o young adult pero yo soy viejuna y de eso no sé mucho está Rebeldes de Susanne Hilton que es un clásico que creo que se mantiene e Hijos del clan rojo que es parte de la trilogía Anima Mundi de Elia Barceló que creo que tiene un giro interesante y no es novela young adult per se pero menciono del color de la leche de Nell Leishon porque es como un libro comodín le gusta a todo el mundo que lo ha leído aunque tiene un final durillo Nell Leishon también tiene otro libro El show de Gary que sigue con la costumbre de la autora de describir familias de mierda Hablando de familias de mierda Los años ligeros primera parte de las crónicas de los Cazalet escrita por Elizabeth Jane Howard gran saga familiar y novela río costumbrista que se centra en los pensamientos y los sentimientos de esta familia inglesa en el periodo de entreguerras saga familiar pero menos dramática y algo más desenfadada es El legado de Sybil Bedford también sobre la familia pero en tono menor y más intimista tenemos Me llamo Lucy Barton de Elizabeth Struth y otra que leí este mismo septiembre es Canción dulce de Leila Slimani que habla de la familia y de temas sociales y de la soledad y de cómo cada uno lidia con su propia mierda y fue el premio Goncourt de 2016 y ya que hablamos de países rarunos hablemos de Japón como hace poco ya grabé un vídeo sobre lecturas japonesas solo mencionaré varios títulos Out de Natsuo Kirino Buda en el ático de Yulio Tsuka o Los amigos de Kazumi Yumoto y si queréis ganar el premio apedante del año os atrevéis con el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu que es la primera novela escrita en la historia y así os pasáis literatura cum laude pero si os interesan las cosas algo más raras tenéis Diario de una vagabunda de Fumiko Hayashi que como el propio título indica son los diarios que la escritora escribió en una etapa de su vida donde iba de un sitio a otro y apenas sacaba para vivir y se codeaba con varios artistas vanguardistas y o de izquierdas de su país son extractos algo fragmentarios y escritos desde las entrañas es no ficción y con no ficción terminaremos este vídeo Svetlana Alexievich por supuesto premio Nobel de 2015 todos conocemos Voces de Chernobyl pero mencionaré La guerra no tiene rostro de mujer que nos habla mediante entrevistas de las mujeres soviéticas que lucharon o ayudaron en la segunda guerra mundial contra los nazis sobre nazis o más concretamente hablando en parte sobre el ascenso de los nazis en Alemania tenemos Tú no eres como otras madres de Angelika Schroesdorf o como se pronuncie que realiza un retrato de esa madre en el periodo de entreguerras y durante la segunda guerra mundial y que nos cuenta al final como los nazis llegaron al poder porque nadie hizo nada si os gusta la historia y los libros de historia propiamente dichos podéis probar con SPQR una historia de la antigua Roma de Mary Bird que nos habla precisamente de eso de la antigua Roma y de cómo cambió a lo largo de los siglos y su idea de la ciudadanía y de lo que era ser considerado ciudadano romano y ya por último H.D. Halcón de Helen MacDonald que fue mi libro de no ficción favorito del año pasado si no me equivoco pero a mí me gustó muchísimo nos habla de cómo a raíz de la muerte de su padre la autora decide criar a un azor le da por ahí se le mete en la cabeza y al mismo tiempo nos habla de T.H. White el escritor y su intento a sí mismo de criar a un azor sobre el que escribió pero sobre todo todo ello lo que intenta narrar es el proceso de duelo de la autora de cómo superar la pérdida de alguien querido y a mí me gustó mucho me siento muy sola aquí en Booktube porque soy la única que habla de este libro que yo que sé creo que soy la única a quien le gustó pero bueno con este libro quiero terminar y bueno eso es todo esa es la lista que espero os haya ayudado no tanto para leerlos en octubre sino para leer alguna de estas autoras en cualquier momento por si no conocíais alguna de ellas o por si os llama la atención yo que sé no esperéis esto es como San Valentín no esperéis a San Valentín para hacer algo bonito por vuestra pareja hacerlo en cualquier momento que deseéis o que os parezca oportuno pues esto es lo mismo leed autoras durante todo el año que sí la iniciativa leer autoras de octubre se hizo por una buena razón pero quiero decir no os limitéis solo a octubre ¿vale? que sí que tengo un morro increíble teniendo en cuenta que muy posiblemente yo no lo cumpla pero es mi canal puedo ser todo lo paternalista que quiera en mi canal o maternalista no, no en este caso no sé bueno total antes de despedirme un abrazo a los mexicanos que habéis tenido este terremoto y todavía os estáis recuperando un abracito también a las personas de las islas caribeñas que han soportado tres huracanes uno detrás de otro se habían acostumbrado el primero se iban a salir de sus refugios y venía otro ¿vale? a todos vosotros todos vosotros que habéis sufrido catástrofes naturales que ya bastante tenemos todos con las que organizamos nosotros mismos con las catástrofes políticas pues además las naturales a todos vosotros un abrazo fuerte y con esto me despido hasta la próxima vez adiós los Gracias por ver el video.